Chicos, ya saben que les estoy platicando de muchas cosas, ¿no? Muchos temas en lo que andamos comprando aquí el mandado. Pero una cosa importante que les quería platicar es una situación, una situación que está pasando en los grupos. Y más que nada porque creo yo que es importante que también lo platique públicamente. Habíamos estado, chicos, recibiendo algunas cuantas... Bueno, lo que sucedió es que se desató una ola de malos comentarios a raíz de una persona que hubo un intercambio de mercancía. Estoy procurando a mi equipo entrenarlo para... Yo no tenga que estar haciendo las cosas, sino que mi equipo mismo prepare las cajas, pueda facturar, puedan hacer todo el trabajo ellos solos. Y yo esté más que nada enfocándome en ir a invertir en buena mercancía, en poder traer diferente producto que sea de calidad y enfocarme en lo más importante que es en sí el invertir, ¿no? Pero bueno, ahora pasó un incidente. Recuerden que los chicos están en entrenamiento, los estoy guiando, los estoy enseñando cómo es que se va a hacer el sistema, cómo se va a utilizar el sistema y demás, ¿no? Pero pasó que me cambiaron un pedido, chicos. Un accidente, yo entiendo, son de seres humanos, son seres humanos y que pues van a cometer errores y que pues ni modo, o sea, es parte de la vida, ¿no? Y se aprende sobre eso. Ahora, lo que sucedió es de que una orden de maquillaje de 125 piezas se fue a una casa, a una persona que había ordenado 600 dólares de maquillaje, o sea, como 500 piezas, creo yo, de maquillaje. Hubo una confusión y los chicos mandaron una caja pequeña a una persona que había ordenado una caja grande. Y a una persona que había ordenado el maquillaje en la caja pequeña, le mandaron la caja grande de esta señora. Entonces, hubo una confusión de pedidos. Y como dijimos Isaac y yo, aquí hubo dos cosas. Hubo una bendición y hubo un sacadón de onda. Pasó una bendición para una familia que fue que le llegó producto de más, aunque haya pagado 150 dólares y le llegó casi 600 dólares, sí, 600 dólares de maquillaje. Una bendición para ellos. Ahora, pasó un mal rato la persona que le llegó la mercancía de la caja pequeña, le llegó a ella y dices, híjole, pues ni modo, ¿no? Pero lo bueno es de que se lo vamos a poder recuperar y se lo vamos a enviar. Nosotros nos vamos a hacer responsables por ese error. Lo donde entra lo que lo un poquito difícil se puede decir. Entonces, total, para no hacerle la historia tan larga, porque aquí me están esperando. Un error es un error. Dije, no se preocupen, se los vamos a enviar, ¿no? No hay problema. La señora resulta que se mete a los grupos públicamente y empieza a hablar mal de lo que a ella le pasó. Y tiene razón. Y yo la verdad que la entiendo. Sería frustrante y sería molesto que te llegase a pasar eso. Lo entiendo perfectamente. Pero, pues, fue un error, ¿no? Un error de una de las chicas que trabajan ahí con nosotros. Y empezó a hacer como alboroto en cuestión del producto. Ya empezó a ver todos los peros del producto. Mira, este producto está rayadito. Este producto viene un poquito manchadito. Este producto viene vencido. Y empezó a ver ese tipo de cosas. Y entonces la gente como que se empezó a alterar. Y empezó así como que, Dios mío, yo ya hice mi pedido. ¿Y qué tal si me llega igual? Cuando yo estaba mirando el video, yo decía, pero se ve súper buen producto. O sea, están pagando un dólar por el producto. Y obviamente la señora mostró todo lo que sí se puede decir que venía un poquito rayadito y demás, ¿no? O manchadito o equis cosas. Entonces empezó a hacer un alboroto en todo el grupo. Y la gente empezó a ponerse nerviosa. Hoy recibí una amenaza. Les estoy platicando, en verdad, parece una novela esto. Hoy recibí una amenaza. Me habla una de mis representantes de 20. Me dice, Bárbara, toda preocupada. Bárbara, Bárbara, tenemos que resolverle a esta señora. ¿Dónde está su paquete? Porque me está amenazando que nos va a quemar en los grupos. Y yo me quedé, a ver, espérame tantito. ¿Me puedes decir su correo electrónico, su nombre? Vámonos checando la cuenta. Le dije, voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para resolver de esta persona porque está haciendo amenazas de que nos va a quemar en los grupos. Entonces dije yo, ha de ser algo importante. Dije, hay que tener un mes que ordenó y no le llegó su caja. Me preocupé, ¿no? Me voy en Friga a checar su cuenta. Y había ordenado el día 27. Dije yo, ustedes ya saben que tarda aproximadamente para crear tu caja como te dé tu gusto. Porque eso es algo que les estoy dejando a ustedes hacer. Que creen las cosas a su gusto. Que le echen que 5 de acá, que 20 de acá, que 10 de aquí. Entonces toma, como hay tantas órdenes, toma aproximadamente entre 2 a 3 días en que tu caja se arme. Se enteipa y luego 1 o 2 días más a que salga la paquetería. Y luego ya la paquetería se encarga en todo el tiempo que se tiene que tomar. Hay veces que tarda más tiempo. A veces que es muy rápido. Todo dependiendo cómo esté de trabajo la paquetería, ¿no? Me meto y veo que el 27 había ordenado. 27 con tu día 2. Perdona, día 3 o 4. Eso fue ayer, creo. Ah, fue ayer porque fue el día de mi cumpleaños. Me voy en Friga, checo todos los papeles y veo, checo, checo. Encuentro su nombre y veo que ya se había enviado su caja. Ya no la teníamos en nuestra bodega, ya la habíamos enviado. Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, su caja ya se envió. Le dije, ya le hablé a Paloma. Le digo, su caja ya se envió. Pero quiero que me haga su favor. Le digo, mira, esta persona que ya nos está amenazando con quemarnos en los grupos y todo. Esta persona, lo que le llegue, le va a ver un pero. Son personas que ya están nomás esperando el producto para ver un pero. Es de cuenta, a ver, pero. Sí, pagué 2 dólares, pero. Ya saben, ¿no? La gente esperando el pero. Entonces, este, yo dije, ¿saben qué? Le dije a Paloma, hazme el favor de hablarle y decirle que su caja está en camino. Yo también tengo un pero. Le digo, que ya no quiero hacer negocios con ella. Que lo siento mucho, pero ya no vamos a poder venderle. No porque no quiero su negocio, al contrario. Yo estoy aquí para ser una bendición para ustedes y para que puedan ustedes, yo ser una fuente para ustedes. Pero el que nos haya amenazado en quemarnos. Y yo le dije a Paloma, ¿sabes qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que esta chica a la que tuvo el problema de la caja abrió esa puerta. O sea, estoy hablando de dos personas totalmente separadas, ¿eh? Personas que ni se conocen. Esta persona pone públicamente de que mi caja, que hubo la confusión de caja, que esto. Y luego aparte el maquillaje, miren. Empezó a agarrar puro maquillaje, que a lo mejor es el maquillaje que a ella no le había gustado. Y de ahí, mucha gente se empezó a agarrar, chicos. Se empezó a agarrar para quejarse, para hacer amenazas. ¿Dónde está mi caja? Y dije yo, imagínense, si yo me pongo a checar todas las cajas de la gente que me hacen, ¿dónde está mi caja? ¿Dónde está mi caja? Pues no voy a hacer otra cosa durante el día más que puro checar cajas. ¿Dónde están sus cajas? Entonces, es muy difícil querer producir más, hacer más producción y estar detrás de mí checando las cientos y cientos y cientos de cajas que ya se han enviado. Entonces, estoy haciendo este video, o más bien que nada, platicando de estos sucesos para crear conciencia, chicos. Crear conciencia que si tú tienes un problema con tus pedidos, si tú dices, ¿sabes qué, Bárbara? Yo no sabía que estaba comprando saldos. Yo no sabía que estaba comprando liquidaciones de las tiendas. Yo con mucho gusto te regreso tu dinero. No volvemos a hacer negocios juntas. Pero la mayoría de las personas están esperando pagar un dólar por un producto de maquillaje y recibir toda la caja puro producto que te salga 20 dólares en la tienda. Puros kits de sombras o puros productos caros. Y es imposible, chicos. Es imposible. Tienes que saber, cuando tú compras saldos o compras liquidaciones, tienes que saber qué es lo que es, que estás comprando liquidaciones y que es por eso que se te puede manejar un mejor costo. Es importante para mí platicar esto porque, como yo le dije a la persona, le digo, no se termina la historia ahí. No se termina ahí todavía. Total, de que me dice la señora, bueno, a mí, no a mi representante de ventas, le dijo, no, yo ya no quiero maquillaje. Sí, este, si me van a repasar, yo ya no quiero que me manden las otras piezas que me hacen falta. Ya no quiero que me mandes maquillaje. Mándame otra cosa, pero que no sea maquillaje. Le dije, sí, claro que sí. Me habló mi representante. Me dice, oye, Bárbara, ya no quiere maquillaje, quiere otra cosa. Le digo, no, claro. Le digo, lo que ella quiera. Hay perfumes. Ya le dije, no. Le dimos la opción de lo que quisiera escoger. Al día siguiente, o sea, ahora, en la mañana habla, me habla mi representante. Me dice, oye, Bárbara, fíjate que la señora siempre sí quiere que le mande ese maquillaje. Y yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo que quiere que siempre sí le mande? Si la señora se quejó, si la señora nos quemó, que el maquillaje está borrendo, que esto, que esto y que el otro. ¿Cómo que ahora sí quiere el maquillaje? Y me dice, no sé. Yo lo único que le dije es de que, pues, que yo le escojo, que le voy a mandar puro bueno. Mi representante de ventas, ¿no? Le dice, todo ese. Le digo, todo el maquillaje está bueno. Le dije, todo está bueno. Claro, hay unas piezas, obviamente, que son más caras unas que otras. O sea, no vas a comparar el costo original de un labial con el costo original de un kit de sombra. Se aventó todo el merequetengue ahí en los grupos y se están dando cuenta de que, pues, no estoy exagerando. Yo no había tenido oportunidad de verlo, pero mis representantes de ventas me dijeron todo cómo había pasado que lo repusiéramos con lo que ella quisiera. Dijo primero, sí, yo no quiero ya más maquillaje, envíame otra cosa. Excelente. Le dije, te envió lo que gustes, ¿verdad? Y ahora en la mañana nos dice que sí quiere que le enviemos todo el resto del maquillaje. Entonces, ¿qué piensa Joana? Dice Joana, sí, yo estuve ahí. Dice Joana. ¿Qué opinan, Joana? Yo quiero preguntarles a ustedes porque es importante para mí que sepan toda la historia de principio a fin, con detalle, con lujo de detalle. Le dije a las muchachas, le dije, miren, le dije, yo esto lo estoy haciendo por ustedes. Si esto no llegase a funcionar y si empezase a levantarse una ola así como de cosas negativas, yo lo único que voy a hacer es que voy a dejar de comprar camiones y voy a seguir comprando o voy a comprar camiones que es con la gente local, con la gente local y va a ser la manera de lo que voy a hacer, ¿no? Y no pasa nada. Es algo que tenía que sacarlo porque mi pecho no es bodega. Claro que el equipo está en entrenamiento y poco a poquito vamos a ir mejorando control de calidad, vamos a ir mejorando la productividad, que sea más rápida, estrategias para mejor. Nada más les quería contar, pues con esto dicho, hay que saber que cuando ordenas ciertos productos como los productos de Target, como los productos de maquillaje, los productos de Walmart, todo eso son liquidaciones, son regresos de las tiendas. Ahora, si nos enfocamos en el perfume, en las lociones, son productos que vienen directamente de fábrica, por ende, van a venir en perfecto estado. Ahora, que te lleguen en perfecto estado a tu casa ya es otro rollo, pasa por paqueterías donde se te puede quebrar uno o dos, parte de la inversión, chicos, es parte. Claro que quiero que todos ustedes ganen 100%, que tengan 100% ganancia, pero a veces en la vida pasan circunstancias en las que tú tienes que estar dispuesto a arriesgar y de que no siempre vas a ganar. Ahora, que todos buscamos ganar, por supuesto, y de que de aquí para allá queremos que ustedes ganen, por supuesto. Y en nombre de todo el equipo, de mi equipo, pues les pedimos una disculpa por el inconveniente que hizo pasar esta señora. Dios me los bendiga en abundancia, los voy a dejar porque ahora sí ya nos vemos un ratito con otro video, ¿ok? Cuídense. Bye, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!